Encontexto.com Actualizamos las noticias de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana en Encontexto.com Iniciamos en el departamento de Bolívar donde un total de 13 presuntos delincuentes quienes harían parte del llamado Clan del Golfo fueron capturados por la policía en operativos desarrollados en el sur de este departamento. Los detenidos tendrán que responder ante un juez de control de garantías por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Pero de estas personas, hay varias de ellas con antecedentes judiciales, algunos ex desmovilizados de las AUC, bloque Córdoba, bloque Catatumbo. Asimismo presentan antecedentes por porte y tráfico de pacientes, porte de armas de fuego. Se espera esclarecer un total de 10 homicidios presentados en los años 2019-2020. Colombia superó la cifra de los 5.000 muertos asociados al coronavirus. Según el Instituto Nacional de Salud, los fallecidos en el país por causas del COVID suman ya 5.119 personas. Los contagios llegaron a 145.362. Se han recuperado 61.186 personas. En el departamento de Bolívar se llegó a la cifra de 11.913 positivos para COVID. Hoy dieron positivo para el coronavirus 4.586 personas. En Noticias de Cartagena, esta ciudad soportó un fuerte aguacero y vientos de costado, que según el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, derrumbó un árbol. En Crespo, abrió algunas redes eléctricas e inundó un conjunto residencial al norte de Cartagena. De nuevo en Bolívar, más de 1.200 ayudas humanitarias se entregó a la gobernación de este departamento en varios municipios cercanos a Cartagena. Hemos llegado a los municipios de la zona norte del departamento de Bolívar llevando ayudas humanitarias, haciendo un énfasis en población víctima que sea discapacitada o en etnias que no han sido atendidas por ninguno de los programas del gobierno nacional. En este sentido, Santa Rosa, Villanueva, Rona, Turfaco, Clemencia, Santa Catalina, son 1.228 ayudas humanitarias que hemos repartido en el día de hoy. Finalmente, noticias de la costa caribe colombiana. Los narcos en Barranquilla no contaron con la habilidad y agilidad de África, una perra antinarcóticos que detectó un cargamento de cocaína al interior de una bodega en la calle 30 de esa ciudad. La policía investiga la procedencia, el destino y de quién era la droga. Tres kilogramos del alcaloide dieron positivo para cocaína. Los hechos más destacados de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana, y ustedes los ven en Contexto.com.